No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no debe ser tomado en serio al ver esto, me liberas de cualquier responsabilidad. Bueno, lo típico, otra aventura más, esta vez Rock in Rio, y estoy cansado, vamos a ver dónde nos va. No hay nadie de Boa, son las 4 de la mañana. Bueno, ya nos vamos por aquí. Ay, qué frío de mierda. Ya estamos en Sao Paulo. Serio. Aparece en Rock in Rio, un parco, ché. Las portas fueron cerradas. Para decolar, permanece sentado, con suscitos sigilados. Las portas fueron cerradas. Seis, si, si, ya está, en Rui. Acá estamos en Rio. No hay gente tera. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro hotel importante Mostra otro hotel importante Otro hotel importante acá que es Copacabana Palace Si pensó ahí en 1912 Es Copacabana Palace Copacabana Palace Sí Hay lugares que se te consome Ellos no te cobran la Cidia ni la Sombrilla Hay lugares, no son todos Ah, ok Se te consome por ejemplo solamente en misércitos De Brasil Hay una vista fabulosa de Copacabana Durante el día se puede hacer una visita Voy a pasar acá En la Plaza Nuestra Señora de Paz Ahí está ahí Voy a te mostrar Copacabana Está bien claro Está en Ipanema La zona más exclusiva en Ipanema Mira ahí, Copacabana Escolta ahí también, ¿sabes? Sí Mira acá es donde está la... Un metro cuadrado más caro De Brasil, tal vez Pero acá es donde está la... No sé si estos departamentos acá, Gabriel Son muy caros Mira que es diferente de Copacabana Sí Sí No hay tiendas Sí Está más oscuro Es más oscuro Es más oscuro Sí Aquí es Ipanema Aquí para allá es la favela de Vidigal Vidigal, ah Hay muchos artistas ahí de Langomo Que vive ahí Sí Y la vista es fabulosa La vista de Arriba Algunos vasitos ahí Este es el morro, ¿no? Sí, sí Es un cerro Creo que... Unos empresarios Unos de compañías Ven aquí Está en esta calle acá Que es la avenida Vieira Azul Vieira Azul Sí Es la zona más cara de aquí Sí Es el barrio también Son vidiones ahí No, no, no No, no No, no No, no